Tenemos un beso de Florencia. Empezamos. Sigue, caballero. Te regalé un osito de peluche todos los días. Un oso gigante de peluche todos los días. ¡Un caballo de peluche! Me baño. Me baño a la una. Cuando te depilás, sufro con vos. Te puedo abrazar. Marrones. Celestes. Borro todos los videitos de mi computadora. Te digo, te amo en la segunda cita. Véndole play. Borro a todas mis amigas del Facebook. A todas. Borro a todas mis amigas del Facebook.